señores y señoritas miren nada más que interesante ejercicio tenemos por aquí el área sombreada de esta figura es 64 tercios unidades cuadradas impresionante vamos a demostrarlo pónganle mucha atención aquí tenemos dos funciones una función azul que es g de x y una función en verde que es f de x y justo se interseccionan en estos puntos de aquí así que necesitamos encontrar estos puntos de aquí como lo hacemos pues igualando la función f de x a la función g de x entonces anotamos por aquí la función f de x f de x es igual a x al cuadrado menos 6x más 10 y esto tiene que ser igual a la función g de x que es 6x menos x al cuadrado perfecto vamos a dejar todo en el lado izquierdo de la igualdad tendríamos x al cuadrado menos 6x más 10 por aquí este 6x negativo y este menos x cuadrado por aquí positivo perfecto esto va a ser igual a 0 tenemos x al cuadrado más x al cuadrado son dos veces x al cuadrado luego tengo menos 6x y menos 6x es menos 12x y luego tengo pues 10 que es el término independiente y fíjense nos quedó una ecuación de segundo grado que podemos utilizar la fórmula general para solucionarla o también podemos utilizar factorización en este caso vamos a utilizar factorización esto de aquí señores y señoritas para los que no lo saben es un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c perfecto ahora vamos a multiplicar entonces por este número a toda la ecuación nos queda aquí 4x cuadrado fíjense vamos a multiplicar por 2 menos este 2 se lo escribimos aquí y entre paréntesis vamos a poner el 2 que estamos multiplicando por esta x perfecto y 2 por 10 nos da 20 esto va a ser igual a 0 como multiplicamos por 2 toda la ecuación también tenemos que dividir para 2 para no afectar pues la ecuación muy bien y fíjense que esto que era un trinomio de esta forma ahora se convirtió en un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c que podemos solucionarlo fácilmente abriendo dos paréntesis abrimos dos paréntesis y esto de aquí está sobre 2 e igualado a 0 y en cada paréntesis vamos a poner la raíz cuadrada de este término es decir 2x la raíz cuadrada de 4x al cuadrado es 2x este signo lo ponemos aquí y la multiplicación de este signo por este signo acá menos por más me da menos perfecto ahora necesitamos dos números que multiplicados me den 20 y que sumados o restados me den 12 esos números son el 10 y el 2 fíjense por aquí tenemos que menos 10 por menos 2 me da 20 positivo y menos 10 y menos 2 me da menos 12 perfecto y por aquí podemos sacar factor común de aquí el 2 este término nos queda igualito como está 2x menos 10 multiplicado y aquí sacamos el factor común el 2 que va a estar multiplicado por x fíjense 2 por x 2x y menos 1 2 por menos 1 menos 2 perfecto todo esto está sobre 2 y fíjense lo que sucede con el denominador se va a simplificar y nos ha quedado que estos dos factores son igual a 0 así que podemos igualar cada factor a 0 podemos decir que 2x menos 10 es igual a 0 y que x menos 1 también es igual a 0 despejando de aquí x vamos a tener que x es igual este 10 pasa como positivo y este 2 a dividir y tendríamos 10 sobre 2 que señores y señoritas es 5 fantástico hemos encontrado ya el valor el primer valor de x y por aquí tendríamos que x es igual a 1 y fíjense x es igual a 5 eso está aquí entonces justo este punto llega hasta aquí muy bien y x igual a 1 quiere decir que este punto llega hasta aquí visualmente se puede ver que más o menos llegaba por ahí pero teníamos que hacer la ecuación para poder saber teníamos que calcular muy bien ahora lo que vamos a hacer es borrar esto de aquí para poder continuar integrando pues estas dos funciones vamos a solucionarlo integrando van a ver que es muy sencilla borramos entonces muy bien entonces habíamos tenido pues que este punto es el 5 y este punto es el 1 si te está gustando el video no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas de los próximos desafíos y aprendas mucho más sobre integrales y derivadas ¿no? entonces ¿qué es? ¿para qué encontramos estos dos puntos? porque aquí fíjense comienza nuestra figura y aquí termina la figura por lo tanto necesitamos desde donde comienza hasta donde termina muy bien entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a integrar tenemos entonces que el área sombreada va a ser igual a la integral desde 1 fíjense desde 1 ¿hasta dónde? hasta 5 muy bien ¿de quién? de la función que está sobre la figura fíjense imagínense que esto fuera una casa ¿no? el techo sería la función azul y el piso sería la función verde entonces sería el techo que es esta función 6x menos x al cuadrado y le restamos la función que está debajo la función verde que es esto de aquí vamos a anotarlo x al cuadrado menos 6x más 10 perfecto y todo esto diferencial de x muy bien entonces tenemos que el área sombreada va a ser igual a la integral desde 1 hasta 5 y vamos a tener por aquí 6x menos x al cuadrado y por aquí menos por más menos x al cuadrado menos por menos más 6x y menos por más menos 10 de dx perfecto y luego tenemos por aquí vamos a continuar que el área sombreada es igual por aquí vamos a tener términos semejantes menos x al cuadrado y menos x al cuadrado pues eso va a ser igual a menos 2x al cuadrado luego tengo 6x y 6x nos da 12x y finalmente tenemos menos 10 y esto de x fenomenal y ahora si vamos a integrar van a ver que es muy sencilla la integración de estas dos funciones la integración de menos 2x al cuadrado anotamos esto de aquí fíjense la base menos 2x tenemos por aquí esto de aquí y este 2 le vamos a aumentar 1 entonces 2 más 1 me da 3 y este 3 lo vamos a poner en el denominador fíjense que la integral de una variable con un exponente pues se le aumenta un 1 al exponente y ese mismo 1 ese mismo exponente se lo pone como denominador muy bien fácil ¿verdad? ahora vamos a hacer esto de aquí menos 12x y que le aumentamos un 1 a un 1 invisible que hay aquí entonces nos daría 2 y sobre este mismo 2 que tenemos aquí y que pasa con este término que no tiene x bueno vamos a hacer de cuenta que tuviese x a la 0 y que pasa con x a la 0 pues es 1 y 1 por menos 10 pues nos daría menos 10 igual ¿no? entonces tendríamos 10 y a este 0 le aumentamos 1 entonces nos queda x a la 1 sobre 1 cualquier número sobre 1 pues nos da el mismo número y cualquier número elevado a la 1 nos da el mismo número y esto ya no vamos a poner perdón iba a poner el de x y ya no vamos a poner el de x sino que vamos a poner el límite de integración que es del 1 hasta el 5 entonces vamos a poner aquí 5 y 1 perfecto y ya casi hemos llegado a la solución vamos a notar por aquí que el área sombreada es igual a ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a evaluar esto que tenemos aquí cuando x es 5 y luego vamos a restar lo mismo la evaluada de esto cuando vale 1 van a ver que es muy sencillo por aquí tenemos menos 2 tercios muy bien y tenemos x al cubo pero ahora va a valer 5 ¿no? 5 al cubo perfecto más 12 sobre 2 pues es 6 ¿no? entonces nos queda más 6 x al cuadrado pero x es 5 entonces nos queda por aquí 5 al cuadrado y menos 10 x pero x vale 5 perfecto y vamos a encerrar esto en corchetes ¿ya? menos vamos a evaluar ahora con el 1 muy bien entonces tenemos con el 1 tendríamos menos 2 tercios y fíjense que como x vale 1 pues 1 al cubo nos sigue dando 1 y solo nos queda menos 2 tercios luego tendríamos más 12 por 1 y elevado al cuadrado 1 al cuadrado es 1 y 12 sobre 2 ya habíamos dicho que es 6 ¿no? entonces nos quedaría simplemente 6 perfecto y luego menos 10x pero como x vale 1 entonces menos 10 fantástico ya tenemos por aquí muy bien tenemos que el área sombreada es igual fíjense vamos a ir anotando por aquí tenemos 5 al cubo es 125 por 2 es 150 nos queda menos 150 perdón es 250 ¿no? muy bien menos 250 sobre 3 luego tenemos por aquí más 5 al cuadrado pues es 25 y por 6 nos da 150 muy bien y menos 10x5 que nos da menos 50 fenomenal menos por aquí pues vamos a tener 6 y 10 nos da menos 4 pero vamos a aplicar primero este signo ¿sí? entonces tendríamos menos por menos nos da más más 2 tercios vamos a quitar esto de aquí porque ya estamos poniendo directamente muy bien luego tendríamos por aquí menos por más me da menos y luego 6 y menos por menos me da más 10 perfecto vamos a ir sumando términos semejantes ¿sí? entonces ¿qué nos queda por aquí? tenemos 150 menos 50 es 100 muy bien de aquí nos queda 100 y por aquí tenemos 10 menos 6 que nos da 4 sumando 100 más 4 pues nos daría 104 ¿verdad? entonces vamos a borrar todo esto de aquí y vamos a dejar por aquí el 104 primero dejamos esto de aquí menos 2 tercios y más 104 muy bien perfecto y de paso podemos hacer esta suma porque es una suma homogénea ¿no? se queda el 3 como denominador y arriba se resta fíjense o se suma tenemos menos 250 más 2 nos da menos 248 entonces por aquí nos va a quedar menos 248 sobre el denominador que era 3 muy bien y finalmente podemos encontrar ya el área sombreada por aquí entonces tendríamos que el área sombreada va a ser igual señores y señoritas a 3 por 104 que nos da 312 y 312 menos 248 pues es 64 64 tercios de unidades cuadradas como lo habíamos predicho en un principio por aquí fascinante déjeme saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas del próximo desafío nos veremos en otra ocasión chau chau